El esqui, ha sido hasta el culo de tribuna y ahí lo saco. Y si no, lo recuerdo todo. Claro. Si perdiste que Chano está con vómito y ya tenía ganas de vomitar antes. Ha venido mal de la verdad. Después le meten un capín o algo y que no se vaya. No se vaya. No se vaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!